Sufres Que tibio Desgranan Tus ojos hermosos Llorándome Así Sueño de juventud Que muere En tu adiós Tímida Remembaranza que añoraré Canto De una esperanza De ambiciones Acariciando Tu alma En mi soledad En mi pobre Corazón No sabe pensar Y al ver Que lo alejan De ti Solo sabe llorar Solo sabe Que vi Sangrando Sangrando Al morir En tu adiós Lírico Amor Primero Caricia Y tortura Castigo Y dulzura De mi amanecer Yo acudiré Yo acudaré en tu canto Tu inmensa ternura Buscando en mi cielo Tu imagen de ayer Sueño de juventud Sueño de juventud Que muere en tu adiós Tímida 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 Remembaranza Que añoraré Canto De una esperanza Que ambiciones Acariciando tu alma En mi soledad Mi pobre corazón No sabe pensar Y al ver Que lo alejan De ti Solo sabe llorar Solo sabe que vi Sangrando al morir En tu adiós 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 En tu adiós